Muy bien, seguimos en vivo compartiendo toques Rompiendo el Silencio Nunca Mío y estamos escuchando la música de La Güera y la tenemos en comunicación telefónica a Agustina, que es la vocalista de esta banda que la verdad que está creciendo muchísimo, a pasos agigantados ¿Cómo te va Agustina? Buenas noches, Emiliano de aquí de Radio Dolores te saluda Hola Emi, bueno, buenas noches, muy bien, acá andamos en casa estaba mirando una fría hace un rato Cuidándose un poquito de frío, bueno, tiene que cuidar me imagino un poco las cuerdas vocales Sí, tal cual, sí, encima a mí los cambios así de clima me matan, así que bueno tratando de cuidarnos lo más que podemos en casa A cuidarse, cuidarse, bueno, me imagino que deben estar tanto vos como el resto de los chicos de la banda muy contentos con este crecimiento que van teniendo porque bueno, lo seguimos un poco en redes sociales y vemos que la música de La Güera está traspasando fronteras, incluso en otros países, ya está sonando como loco tal cual, sí, recontentos, recontentos con, bueno, con el resultado que está teniendo bueno, todo un trabajo, ¿no?, de difusión es notas con radio, que bueno, a poquito sí hace crecer y estamos recibiendo mucho cariño de la gente así que recontentos Y hace poco, bueno, se estuvo estrenando en pasión el videoclip de El Barco, ¿era, no? Así es, sí, pudimos estar hace más o menos dos fines de semana con nuestro video y nada, bueno, la idea siempre era ir al piso, pero lamentablemente no se puede pero bueno, igual también recontentos de poder estar gustando nuestro video para Pasión que, bueno, tiene un montón de alcance, así que, nada, eso No, es tremendo, es tremendo y bueno, dicho sea de paso, también hoy dentro de un ratito creo que después de las 21 horas van a estar ahí en FM Pasión que bueno, por si alguno no se enteró todavía para toda la gente que está en el ámbito de la movida tropical empezar a llegar a través de una entrevista a FM Pasión o a través de la música es algo importantísimo porque bueno, es muy escuchado ya Tal cual, así es, para nosotros es un montón y a pesar del tiempo que venimos teniendo, ¿no? porque esto, bueno, nosotros arrancamos justo antes de que pasara todo esto de la cuarentena y gracias a Dios pudimos grabar todo el material para ir trabajando con eso así que por este lado estamos contentos Y ya, bueno, antes que me olvide, vamos a enviarle un gran saludo a... hoy es el día del tecladista, así que bueno, ¿cómo se llama el tecladista de su banda? El tecladista de nuestra banda se llama Eusebio que sí le mando un saludo muy grande y bueno, y a todos los tecladistas, a todos los músicos, colega tengo también un saludo muy grande Por supuesto, el saludito para Eusebio, feliz día para él y bueno, para el resto de los muchachos ¿Quiénes más te están acompañando en la banda? Recordame un poquito porque bueno, hay músicos de experiencia, de trayectoria ahí Sí, sí, tenemos músicos, bueno, de Amar Azul, de Palai Ancha que bueno, le mando un saludo también, bueno, a San Juan que además de ser un dueño también es músico de nuestra banda están Fer, están Mandy, están Loquillo, están Gandhi, Titi, Eusebio, Fito y Toto que nos mandan un saludo muy grande El saludito, el saludito para toda la banda bueno, que se ve que es un equipo muy unido que trabajan y que bueno, están haciendo muchísima difusión que también es un trabajo importante porque bueno, cortás conmigo y te comunicás con otra radio y así incluso con medios de otros países que bueno, eso está bueno Está igual, está igual y sí gracias a Dios también tenemos las redes por eso que nos ayudan a llegar a otros lugares, a otros países y eso está buenísimo también, a pesar de todo, bueno, todo lo que está pasando Me va a pedir que cante, pero bueno, tenés una gran voz así que estaría genial si nos pudieras regalar un pedacito de alguna canción Dale, sí, por supuesto La que más te guste, a tu elección Dale, bueno No sé si podré en esta noche decirte que lo nuestro no puede seguir así No puede seguir así Te duele tanto ¿Por qué me haces como quieres? Y es difícil Porque siempre te querré Porque siempre te querré Dios mío, ayúdame Olvidarme de él Que separe lo de mí Él se voló de mí Destrozado a mi corazón Dios mío, ayúdame Olvidarme de él Que separe lo de mí Él se voló de mí Destrozado a mi corazón Impresionante Impresionante Vamos a regalarle un aplauso ahí a Agustina que tiene una voz genial Y bueno, siempre tan predispuesta Te agradecemos porque, bueno, siempre tan predispuesta Seguramente en todas las notas que se te deben hacer cantar Así que bueno Igual a mí me gusta Yo lo disfruto Está bueno para apreciar la gran voz que tenés Y bueno, qué lindos temas Temas bien románticos Pero a su vez con ritmo Tal cual, así es Y bueno, no Déjame agradecer a vos Por siempre estar apoyando Por la discusión Nuestra música Para nosotros es re importante Así que obvio Siempre la predisposición Para toda la gente que nos ayuda La verdad que bueno Tenemos que felicitarte Sos una grosa Porque bueno Hacés mucha difusión Le vamos a contar a la gente Que Agustina graba saludos Para todos lados Incluso hasta para Grupos de WhatsApp Nos contan Porque estamos en esos grupos Así que bueno Pero siempre con muy buena onda Y eso está muy bueno Sí, bueno Agradecía Como te digo Con toda la gente Que siempre buena onda Siempre cariño Y eso es lindo también Y... Y...